Las policías municipales de 15 municipios de la región 3 recibieron equipamiento producto del cumplimiento de los compromisos con gobierno del estado, lo cual tiene como propósito el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad. En su intervención durante el evento, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo resaltó que la seguridad se construye desde lo local y por ello se creó el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, que inició con un recurso de 600 millones de pesos y a la fecha es de mil millones de pesos. El mandatario estatal comentó que se entregaron dos unidades pick-up de seis cilindros, 28 de cuatro cilindros y ocho motocicletas, así como 44 chalecos y 67 cascos balísticos, 209 fornituras y 62 equipos de comunicación portátiles, que tuvieron un costo de 43.3 millones de pesos. Además, los elementos de las corporaciones de estos 15 municipios recibieron 2.475 servicios y acciones de profesionalización. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.